La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, mi nombre es Fabiola Pacheco, soy profesora del Liceo Fernando Aristía Ruiz y soy profesora de Lengua y Literatura. Vamos a dar inicio a esta tercera clase, recuerde que lo puede ver en el canal de YouTube, y vamos a seguir con las clases que ya habíamos hecho anteriormente. Habíamos empezado la primera unidad, que es de narrativa, y también la habíamos llamado nosotros epopeyas, porque a la primera clase vimos lo que es epopeyas, vimos cómo evolucionan en el tiempo las epopeyas y los cambios que han tenido, sus elementos y sus características. El día de hoy, ¿qué vamos a conocer, qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender a identificar y comprender los elementos del texto narrativo. Para eso, vamos a recordar el género narrativo. Todas las clases anteriores hemos trabajado ya en el género narrativo, y hoy vamos a continuar en él, y vamos a destacar la diferencia entre el narrador y el autor. Todo género narrativo posee un narrador. Este es diferente al autor. Su objetivo es exponer una historia que puede ser real o ficticia. El narrador presenta los personajes según su importancia dentro de la historia. La clase anterior vimos también los tipos de personajes, el anciano, el seductor, ¿recuerdan? También describe los ambientes. Los ambientes se refiere al lugar físico, psicológico o social. Y expone acontecimientos que dan sentido a la historia, es decir, las acciones que realizan los personajes para solucionar los conflictos de la historia. En cambio, el autor es una persona real que inventa al narrador, y la historia que él cuenta al lector es el creador de todo el mundo que se presenta en la obra narrativa. Entonces, tenemos que este autor es de carne y hueso, es una persona, y él crea al narrador para que su historia siga en el tiempo, perdure, porque en algún momento, como este autor es de carne y hueso, es real, en algún momento él va a morir, pero su historia tiene que seguir dando vida o creando vida cada vez que uno la lea. Entonces, tenemos que el narrador es inventado por el autor, el autor es una persona real como nosotros, y crea este ser ficticio, que es el narrador. También, el autor juega un poco dentro de la historia, como él es dueño de la historia, juega un poco, y a veces él también es narrador, y otras veces también es personaje. Recordemos también que los narradores se sitúan en diversas partes de la historia, pueden estar dentro o fuera de la historia, pueden ser omniscientes, protagonistas o testigos. Entonces, en este caso de Jorge Luis Borges, el alfe, dice, Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz querida para siempre, soy yo, soy Borges. Si ustedes se dan cuenta, tenemos que el autor es Borges, pero acá también está dentro de la historia como un personaje, y también es el narrador, el narrador en primera persona, porque habla de él, soy yo, Borges. Entonces, los autores tienen toda la creatividad y todo a su alcance para hacer las historias como ellos quieran. Y al hacer las historias como ellos quieran, este autor tiene tópicos literarios. ¿Y qué es un tópico? Son temas comunes que se tratan dentro de la literatura. Dentro de la literatura ya todo está escrito. Lo diferente es la forma de escribirlo. Tenemos entonces que para esta forma diferente usamos los tópicos. Los tópicos siempre, la literatura habla de muerte, de amor, de viajes. Entonces, usamos estos tópicos, o los escritores usan estos tópicos, en los temas comunes tratados en la tradición literaria. Es decir, a través del tiempo siempre se repiten estos temas. Los tópicos ayudan a comprender y contextualizar el mensaje que busca transmitir una obra. Es decir, cuando yo leo y sé que existen estos tópicos, va a ser más fácil para mí entender de lo que trata la historia. Contextualizar, es decir, situar en un momento, es como darle un marco, es decir, sacar una foto y ponerle un marco. Eso es contextualizar. Es el momento, el tiempo que se escribió esa historia. Y los tópicos tuvieron su apogeo en la Edad Media. Por eso están escritos en latín. Y son frases cortas. Carpe diem, por ejemplo. Que quiere decir, aprovecha el día. Entonces, los autores escriben sobre esa temática. Y qué quiere decir esto. Que llaman a disfrutar la vida. Especialmente de la juventud. Pues la muerte está siempre cerca. Cada vez que avanza un día, es un día que estamos más cerca de nuestra muerte. Por ejemplo, si vieron ustedes esta película, este personaje, tenía una vida, hacían cosas con su señora, pero tenían proyectos objetivos que no lo alcanzaron a hacer porque ella falleció. Entonces, este tópico apunta a que uno no puede dejar pasar el tiempo. Tiene que hacer las cosas ahora. Bailar, cantar, reír, ser felices ahora. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. En esta misma situación, estamos en nuestras casas. Bueno, hay que aprovecharlo y hay que ser felices. Acá tenemos un capítulo de los Simpsons, donde el abuelo hizo eso. Fue ese tópico. El autor creó esta historia a base de ese tópico. Porque él salió, disfrutó y fue feliz. Anduvo en bicicleta. Miren sin manos. Y fue feliz con las cosas simples. A eso nos invita este tópico cuando el autor lo crea en una historia. Otro que es común. Hay muchos tópicos, muchos. Vita somnium. La vida como sueño. ¿Qué es la vida como sueño? Presenta la vida como una experiencia irreal. Una ficción extraña y pasajera. Acá tenemos un ejemplo de Ricky Morty en un capítulo que habla de que este científico crea dentro de una batería otras vidas. Y estas otras vidas tienen también un sistema, también tienen personas encargadas de otras cosas, también tienen científicos, que a su vez ese científico tiene otro mundo. Y ese mundo tiene otro, es una cadena. Entonces tenemos que, a veces el autor hace estas cosas ficticias dentro de la historia. Decía, decía, como una experiencia irreal. A veces nosotros mismos decimos, estaremos soñando, estará pasando esto real, será la vida una realidad. Y también tenemos el amor post-morte. El amor más allá de la muerte. Los autores escriben bastante de este tema, especialmente del amor. Pero también el amor que va más allá. Es el sentimiento de amor que perdura incluso más allá de la muerte. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la película de Titanic, que cuando inicia, inicia con esta mujer, este personaje, que ella, a pesar que hace mucho tiempo murió su amor, ella lo sigue amando. Es un tema muy recurrente dentro de la literatura. También tenemos Peregrinatio Vitae, el viaje de la vida. La vida es un viaje. Se debe seguir un camino y enfrentar los peligros que la vida pone a prueba. Un ejemplo en la literatura sería Don Quijote de la Mancha. Él, después de leer muchas novelas de caballería, salió a explorar este mundo, a salvar a los indefensos. Hizo un largo viaje, pasó penurias y logró varios objetivos. Y eso los autores, dentro de las historias de literatura, pretenden que nosotros hagamos también, que hagamos este viaje de la vida. Y así como los autores crean estos tópicos literarios, también para ayudarse o para que nosotros nos integremos más a la historia, tiene estereotipos. Vamos a leer este cómics de Mafalda. Dice, uy, mira a la nena, es como vos y no llora. Qué vergüenza, como te mira la nena, va a pensar que sos un llorón. No es cierto, nena. Y ella le dice, no. ¿Qué estereotipo hablará? ¿Qué es un estereotipo? Ustedes en la casa saben qué es un estereotipo. Nosotros vivimos rodeados de estereotipos. Rodeados de estereotipos. Encendemos la televisión, los canales, los primeros que nos dan en la mañana. Un montón de estereotipos. La publicidad. ¿Cuál sería este estereotipo acá? Que dice que son iguales. Pero hay una diferencia según la mamá. Los estereotipos son imágenes o creencias generalmente aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, las rubias no son tontas, sabemos contar. Siempre esta imagen de esta mujer rubia, que las rubias no saben nada, que son tontas, y no necesariamente es así. No porque el color del pelo nos dice cuánto sabe alguien o no. También tenemos los estereotipos según nacionalidad. Los españoles, que todos son toreros. Los alemanes, que todos beben cerveza y son grandes. Los ingleses, que son puntuales, son rectos. Los rusos, que todos son comunistas. Los mexicanos, que todos andan con arma, con ese gorrito. Los musulmanes, los franceses, que toman champaña. Además de por nacionalidad, hay por etnias. Por ejemplo, acá en nuestro país tenemos los mapuches, los pascuenses. Cuando uno se imagina a un pascuense, no es que anden toda la vida con esa ropa. O que todos bailen, esos son estereotipos, son creencias. O que todos los araucanos, perdón, todos los mapuches son violentos y que queman vehículos y que andan por la vida enojados. No es así. Son estereotipos. También está el estereotipo de los ancianos. Que los ancianos son lentos, que se les olvida todo, que tienen que estar acostados. Pero no es así, porque también vemos abuelitos que han corrido maratones, que son atretas y son más activos que uno. También el estereotipo donde están ustedes, el de la juventud. Siempre son catalogados ustedes como se visten, por la música que escuchan, ¿verdad? Por sus amistades. Es un estereotipo. No quiere decir que siempre los jóvenes son malos, son rebeldes. Entonces, hemos visto que los jóvenes también proponen muchas cosas a la sociedad. Recordemos, el 18 de octubre fueron los jóvenes que comenzaron esta revolución social. Hoy en día son jóvenes que salen a las calles a limpiar las micros. Son jóvenes que ayudaron a mucha gente cuando estuvimos en la aluvión acá. Pescaron una pala y se fueron y limpiaron casas sin pedir nada. Entonces, los jóvenes están mal catalogados con este estereotipo porque son buenos. No todos son iguales. El otro estereotipo es el que, lamentablemente, el machismo, hasta el día de hoy, hemos tenido que luchar para salir de él, es el de la mujer. Dice que la culpa no era mía, ni de dónde estaba, ni cómo vestía. Entonces, que la mujer se vista de tal manera es porque provoca al hombre. No es así, ¿verdad? No por dónde estaba es porque uno busca el peligro. El estereotipo que más se usa, estos autores, es el del género, que promueve una visión determinada sobre el rol de la mujer y los hombres en la sociedad. Por ejemplo, que las mujeres solamente deben jugar con muñecas. Que las mujeres no pueden jugar fútbol, no pueden ser astronautas, no pueden ser mineras. Que estos son juegos exclusivos de hombres. Y hemos visto que no es así. Que no hay color, porque también las mujeres todo rosado. No, no hay color, todos somos iguales. El otro estereotipo es que el hombre siempre gana más que la mujer. En igual rol, hay ocasiones que el hombre, haciendo la misma pega que la mujer, gana mucho más que ella. También está este estereotipo que la mujer siempre tiene que estar en la casa cuidando al bebé y el hombre puede salir, disfrutar, pasarla bien con los amigos. Bueno, hasta acá ha llegado mi clase de los estereotipos del autor y el narrador. El narrador es creado por el autor. También vimos en las clases anteriores lo que es una epopeya. También vimos los conflictos y los personajes tipos. Y el día de hoy terminamos con esta clase, que es parte de la unidad número 3. Perdón, de la unidad número 1 y es la clase 3. Cerrando un poco lo que es narrativa. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué me sirve? Me preguntarán ustedes en su casa. Porque cuando yo comprendo que hay estereotipos, comprendo que el narrador no es el mismo que el autor, cuando comprendo los diferentes tipos de conflictos, al leer me va a ser más fácil comprender. Cuando el profesor me explique, me pregunte, ¿qué pasó con el autor de esta historia? ¿Por qué habrá escrito esta historia? Entonces, yo puedo situarlo a él y decir, por esto, porque este era el momento que él vivía. Este es el conflicto que quiso desarrollar, expresar. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Ana Frank, que espero que lo hayan leído, es un texto en donde la autora era Ana, pero también era un personaje. Y el contexto en que ellos vivían era de injusticia. Entonces, cuando ustedes lo lean, pueden aplicar qué estereotipos habían allí, qué conflictos se presentaban. Hasta acá dejo mi clase, estereotipos, cualquier consulta, copiapotev8basica.lenguaje.gmail.com Les recuerdo, por favor, más que nunca cuidarse. Espero que se encuentren muy bien y que sigan así en sus casas, cuidándose. Que vuelvan a ver este capítulo en el canal de YouTube de la municipalidad y que tengan dudas o consultas a copiapotev8basica.lenguaje.gmail.com Y nos vemos en una próxima oportunidad. La ilustre municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.